¡Pues buenas chicos! Estamos aquí, yo soy Bubiño11, esto es tu Playstation o canal oficial tu PS4, como tú quieras. Y esto es Tekken 7, esta es la intro del juego, para que la veáis un poquito, no voy a poner mucho porque no quiero que os... ¿Cómo decirlo? Spoiléis mazo, veis como con Heihashi y Jirakazuya, como hay muchas fotos, la verdad está guapísimo. Como se han currado la intro, la primera vez que lo vi, se me quedó la cara de... ¡Hola! ¡No me digas! Pero bueno, ahí le llené a Heihashi subiendo porque se ha liado al eje. ¡Claramente! Pero bueno, oye, que si no habéis visto mi unboxing de la edición coleccionista, corred al vídeo anterior, por favor. Dios, es súper épico. A Rae, oh, Azazel, perdón, del Tekken 6, brutal. ¡Ay! Ahí le tienes a Akuma, contra Heihashi. Eso es Kazumi, ¿vale? ¿A que ha salido? ¿Quién será ese? ¡Ay! Bien cansaba, claramente, Azazel. Azazel o Azazel, la verdad es que no me acuerdo. Le dejé por comentarios. Bueno, ya está aquí, ¿no? Yo creo que ya. ¡Vamos con ello, ¿no? Vamos a hacer un poco el videoanálisis. En el menú se ven claramente los distintos tipos de juego que hay en este juego, ¿vale? Veis el historia, en línea, sin conexión, personalizar, gramó, la galería, opciones, información de jugador, PlayStation Store y modo RV, realidad virtual para las VR, ¿vale? Y a la derecha vemos nuestro avatar con nuestro nombre y el rango que tenemos en el online y el rango que tenemos en el juego en sí, ¿vale? Sobre todo en combates de tesoro es donde subimos, ¿vale? Y lo primero que tenemos es el modo historia, la saga de la familia Mishima, que es en lo que se centra. Uno de los puntos fuertes y uno de los puntos débiles de este juego. Porque ya aquí vemos que hay un prólogo, los capítulos y un epílogo y después un capítulo especial después de que nos lo pasemos y queremos jugarlo, ¿vale? Y está genial, la verdad, está muy guay, que es Kazuya Diabólico contra Akuma y mola, mola bastante. Si no me acuerdo, ¿eh? Si no recuerdo mal, está muy guay, ¿vale? Y después pasamos a los episodios de personajes, esto es lo que me tiene a mí un poquito cabreado. Porque está muy bien, ¿vale? Pero te da muy poquito, o sea, te da muy poquita información acerca de todo. Vemos como la primera página me pasa entera, que lo que haces es, tú goes a Feng y luchas contra Law. Y te explica un poco la historia y lo que pasa a continuación. Y esto igual, Law lucha contra Law, Law, como queramos. Law lucha contra Feng y te cuenta su historia. Vox contra Brian, Brian contra Vox y cuenta un poco de la historia. Warren contra David Jean, David Jean contra Warren, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, estos los tengo pasados. Y el último es Claudio, que ese mola mucho, es un exorcista de Italia y Xiaoyu, que la conocemos todos. Porque va a buscar a Jean, ¿vale? Y mira, vamos por ejemplo a coger a Gigas para que veáis la historia de personajes. Que yo también quiero saber un poquito más de él. Una de las divisiones bélicas de la Corporación G inscribió a Gigas, su última arma biológica, en el torneo del rey del puño de hierro, Iron Fist, King of Iron Fist, perdona. Por dos razones, para comprobar la fuerza de su alma humana y de última generación contra un arma similar de Corporación G y para provocar a Heihashi Mishima. Irónicamente, la primera batalla se iba a realizar en la azotea de la torre Millennium, propiedad de la Corporación G. Probablemente a modo de represalia por ofender a Heihashi. Impasible ante la belleza de los rascacielos al amanecer, Gigas esperaba a su víctima. Y empezamos el combate. Que no me he fijado contra quién era, la verdad. Ahí le tenemos, eh, grandullón guapo. Guapo. Contra Katarina. He jugado antes contra ella con Woran y es brutal como mete. O sea, sí, estoy stalkeando mucho con este jugador. Toma. Casi me hago un perfect. Casi. Casi. Es un poquito lento, pero le tienes que pillar. Si le pillas... Si le pillas el combo, tiene unos cuantos combos, sobre todo cuando tira al aire. Y te he dicho que no me pegues. Prima pava. Toma. En toda la alma te he dado. En toda la alma. Y ahora te expliqué un poco la historia, ¿vale? Relámpago del destino. A ver la Katarina hasta. Uh. Eh, family friendly, eh. Family friendly. No más. ¿Se ha enamorado? ¿De verdad? ¿Qué es? ¿En serio le conoce? Pero, por favor, o sea, decidme más de este personaje. Por favor, la conoce. ¿Por qué? Cuéntame. Cuéntame más. ¿Qué? ¿No me cuentas más? ¿Ves? Esto es lo que digo. Que no están ahondados los personajes. Vamos a meternos a Katarina a ver si dice algo más de gigas. Que estoy yo ahí con... Con el culito preto. Katarina Alves perdió a sus padres de pequeña y pasó varios años en un orfanato antes de ser adoptada por un hombre al que no conocía. Al principio, Katarina se rebelaba contra él hablándole de manera inapropiada, pero fue cediendo poco a poco gracias a la amabilidad y la paciencia de ese hombre. Con el tiempo se hicieron íntimos, pero la tendencia de Katarina por el lenguaje soef nunca desapareció. Un día su padre adoptivo se esfumó. Aunque su deseo era encontrarlo, no disponía de los medios económicos suficientes. Fue entonces cuando se enteró el torneo del rey del puño de hierro. Las técnicas de sabate que el hombre le enseñó infundieron cierta esperanza en Katarina, ya que se veía capaz de ganar y hacerse con el premio en metálico. Cuando llegó el día del primer combate, la arena no era otra que la azotea de la torre Millenium, de la corporación G. Cuando Katarina fijó la visión en su rival, lo único que vio fue una masa corpulenta. Era imposible que aquello fuese humano. A ver cómo va con el sabate ese. Qué manía tienen de ponerle el tanga por encima de todo. Eso no queda bien, hombre. Eh, pavo, que no te pases. Uh. Oye, es muy rápida. Vale, es rápida, hay que decirlo. Pero todavía no me hice los controles, así que gano, pero porque es muy fácil. Es muy fácil. Ahí, legendes. Uh. Perfecto. Toma ya. Pues le he dejado al tibio. Claramente. A mí no sé qué botón se ha dado. Ahora no nos dice. Uy, un corazoncito debajo del ombligo. Qué raro. A ver. ¿Será el hombre que se esfumó? Qué raro. Oh, le para a Gigas. A lo mejor es él y todo. ¿Te imaginas? No, Giga, no te tiras, tío. Me caes bien. Ese personaje me cae bien. ¿Por qué no nos explican más? Es hijo de L.C. Explicando la historia de Gigas. Hombre, ya. Que si no se queda muy cojo. Pues bueno, eso es lo que viene siendo el modo historia. Ahora pasamos al modo de línea. En el cual yo estoy en octavo Q. Que es una mierda pinchar un palo. Pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. En este modo, por ejemplo, tenemos la partida igualada, la partida de jugador, el torneo y los marcadores. Sobre todo lo que vamos a probar hoy. Aquí, torneo rápido, crear torneo, buscar torneo. Tierra rápida, crear sesión, buscar sesión para jugar con amigos. Y después una partida igualada. Aquí te dicen los rangos, la restricción. O sea, más de 3, menos de 3 de ti, por ejemplo. Te buscan siempre algo muy parecido a ti. Yo he ganado 2 partidas. Y creo que he echado 4 o 6. No lo sé. Voy a asegurarme el ganar. Os lo digo. O sea... Mi personaje es Waran. Que le tenemos ahí el doradito con Nemo, con un shuriken. Todo muy guay. Y el pelo cambiante. Que eso mola. También he creado el personaje del Tekken 3. Ahí con su chaquetita, sus pantaloncitos de karateka. Súper guay. ¿Ves? El flamingo. 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 Y volvemos al flamingo. Y coming to the flamingo. Toma ya. Ese es Claudio, el italiano. El exorcista. ¿Vale? Toma. Toma. Esto es contra la máquina, ¿eh? Para practicar combos. Esta gente encuentra un rival con la cantidad de banda ancha adecuada. Para ti. Y que no haya lag. Eso se agradece, la verdad. Y esto de que te pongan un modo en línea, pues. O sea, un modo de entrenamiento. Pues viene bastante bien para practicar combos. Ahí le tienes. Mal flamingos. Mal flamingos. Venga. 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 Toma. ¿Cómo he cambiado de flamingo? ¿Cómo he cambiado de flamingo? Madre mía. ¡Eh! Te rompe el alma. Toma. Oye, perdona. ¿Quieres un momento para Jesús? A ver. Oye, siempre hace lo mismo. ¿Y cómo? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se cambiaba. El... El... El combo. A ver. Voy a coger con otra. Ahí. Venga. Y esa es la guapa. Vale. Este es el ataque de... Como le digo yo. El Heihashima. Toma. 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 Ahí le hubiera reventado, eh. La verdad. Venga. Joder. No me encuentra nadie ahora. Pues vaya. Vamos a ver si podemos echar un combate en línea. Toma. Un low. Toma. Toma. Eh, primo. Que se te mueve la lentilla. Toma. Toma. Rage Flamingo. Toma. Como me gusta ahí cuando va abajo. Porque dice, mira, te voy a romper las uñas de los pies. Pavo. Y ahora te levo. Y ahora te levo otra vez. Y ahora Flaminguitos. Toma. Y te parto la cara. Y se la parte tu primo. Así que venga. Venga, vamos. Bien. Por fin me han encontrado uno. Joder. Sí. Sí. Quiero jugar contra él. Dos veces que he luchado en online. Dos veces que me han sacado a Brian. ¿Qué me sacará este pavo? Pues no lo sé. Pero vamos. Espero que no sea a Brian. Porque si no me voy a rayar, primo. A ver. Conectando. A ver si conecta. Sincronizando bien. Ya he sincronizado. A ver con... Con qué me sale ahora. Por cierto, os tengo que decir una cosa. He grabado como 800.000 veces. Este vídeo. Y sin... No se grababa el audio. No se grababa... El... El este. O sea... Muy mal. Muy mal. O sea... Estoy súper enfadadísimo. Con esto. Pero bueno. Así que esto es la tercera vez que intento grabar... Bueno. Grabar se ha grabado. Lo que no sea es... Es... No se oía mi voz. Que a lo mejor no se oye ni en esta. Y como no se oye, pues me voy a rayar mazo. Bueno. Vamos a empezar... Con el Stalker. Que le llamo yo. Toma. Me gusta mucho el range. Que llene. Eso es. ¡Uuuh! Como me pilla en el aire me destroza. ¡Bien! ¡Bien! Seré insuperable. Pues yo ya le he ganado una. Perdona, eh. ¡Uuuh! Ya se está poniendo vicioso, eh. Cuando se pone así en plan Street Fighter. No me gusta nada la como a este. Bueno. ¡Venga! ¡Joé! ¡Flamingos! ¡Flamingos! ¡Uuuh! Casi me sale a flamingos. Bueno, ya voy yo. ¡Uuuh! Es que en cuanto van por abajo me destrozan. No sé jugar por abajo. Hazle un flamingo. Eso es. Flamingos time. Perdóname. Pero es un flamingos time. ¡Eh! Oye. Esto he controlado bastante bien a Kuma, eh. ¡Toma! ¡Uf! Le he ganado por poquito. Por poquito. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Ha pasado? ¡Rimo! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uh! ¡Toma! Lo siento por no hablar, pero es que me ha puesto tensísimo ese pavo. Pero bueno, le he conseguido ganar. Ahí le tienes con mi pelo cambiante. ¡Cómo mola el warang! ¡Cómo mola! ¡Ah, por Dios! No, no quiero una revancha. No quiero. Bastante está, ¿no? Ya que le he ganado a uno en online. Ha quedado bien. No juego más. ¡Jeje! Bueno. Lo siguiente que tenemos. Los combates sin conexión. El modo arcade. Que es el modo de toda la vida. El combate del tesoro. El duelo. Y la práctica. El duelo. Lo del jugar contra un amigo. La práctica es contra la máquina y probar combos. El modo arcade. Lo de siempre. De pasar stage. Que están super guays. Hay que decirlo. De pasar stage. Pero me podía dar un poco de historia. Cuando te pases el stage. Por lo menos. Eso... Eso es un mínimo. Un mínimo de decencia. Eh... ¿Qué os pongo yo? Es que... ¿Puedo coger a King? Venga, cojo a King. Mira. King... No, King no. Venga, voy a coger a Fen. Que Fen mola mucho. No tengo nada de él. Venga. Con los... Puñitos doraditos. Así que vamos. A tope. Con él. Ay. A ver quién será el primero. Venga, contra Lars. Alex Anderson. En Mishima Building. O sea, en la torre Millennium. Como os he dicho antes. ¿Soy yo el único que tiene muchísimo calor? ¿O es en toda España igual? He jugado un poco con Fen. Vale. Sobre todo en los otros gameplays. Y es donde he subido. Porque me parece que está muy... Si sabes controlarlo. Está súper OP. Yo no sé controlarlo. P. Y a veces encadeno buenos golpes y eso. Sobre todo, ¿ves? Esos golpes. O sea... Son brutales. Cuando se pone a hacer el moñas ahí. Toma. Uh. Toma. Ganado. ¿Por qué? Porque puedo. Porque debo hacerlo. Os lo debo, chavales. Os lo debo. A ver. Métele ahí. ¡Wow! Eh. Perdóname. Perdóname. Señores. Toma. 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 ¡Wow! ¡Ay, Dios! Es que este juego mucho de lejos. Y el mío juega muy de cerca. Cuando juegas de cerca con Fen, pues estás jodidísimo. Pero si no... Toma. Con su hombrazo de oro. Así que vais a ver cómo sube el stage. Stage 2. Oh, te puede salir especial match. Ahí me... Me salió... No, pero eso es el cofre del tesoro. En esto no se puede. Get ready for the next battle. Eso siempre me ha gustado. Del Tekken. Siempre. Juego que me he comprado siempre también. Uh. Entra allí en Casama. En Twilight Conflict. Conflict. En el conflicto del Crepúsculo. Crepúsculo. Uy. Acaba de aparecer Eduard Kulen brillando. ¡Te da descuidado! Así que, bueno. Vamos a ver un poquito. Y ahora pasamos a lo siguiente. Que es el cofre del tesoro. Que eso mola muchísimo. ¿Cómo que me larga de aquí? ¿Serás maris, meño? Te voy a meter lo que no te ha metido nadie nunca. Vale. Tiene el puñetazo más que lo que le he quitado yo. En todo el rato. Toma, volador. Bueno, ya te he quitado la capucha. ¡Toma! Y se estira y se quita una legaña con el pie. Habéis visto a todos, ¿no? Toma. Toma. Lo siento. Perdona. Oye, perdona. Te has dejado el tupper en mi casa. Y esto no se puede hacer. Uh. Me gusta esa patadita y nunca me sale. Ahí. Uh. Por hablar. Uh. Le iba a hacer. Lo iba a hacer. Le iba a hacer el especial Tomolón. Pero bueno. Le gana con lo típico. Con el hombrito. Le metes un poco el hombro. Se queja el arbi. Uh. Pero bueno. Esto es el modo arcade. Que es pasar todos los stages hasta el stage 6 y el 7 ya es Akuma. El 6 es Heihashi. Del King of Iron Fist. O sea. El torneo del rey del puño de hierro. ¿Vale? Bueno. Brian. Que Brian. Si lo sabe controlar. Va. OP. 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 Me cogió un line y me puso tibio. Su madre en braguitas cortas. Pero bueno. Pues sin conexión. Y ahora el combate del tesoro. En el combate del tesoro. ¿Qué podemos encontrar? Pues muy bien. Es como el arcade. De luchar contra la máquina. Y te van viniendo más enemigos. Pero. Aquí puedes desbloquear. Todo. Que es lo bueno. Y. Vamos a probar a otro que no hayamos probado. Pero ya va allí. Hemos probado. Tal. Eh. Probamos a Edicoro. O a Master. Master Raven no lo ha cogido. Es que no he cogido a muchos. No he cogido a muchos. Y voy a coger a Jin. Que tampoco lo he cogido. Le he cambiado. Porque es verdad. Que le he cambiado. El aspecto. Porque me han dado. Muchas cosas para él. El aspecto metálico dorado. Entero. Y me han dado. Una bandana. Y me molaba ponérselo. Al estilo antiguo. Porque quería tener. Un. Una personalización. En plan antigua. Y le he puesto. El estilo tosco. Ahí con barbita. Como si ya se estuviera. Lo haciendo mayor. Contra Warang. De verdad. Tiene la cara como David Bowie. Eso es. Pago primo. No te calientes. Toma. Como se ponga a hacer flamingos. Me he enterado. Fuuu. Eeeh. Calentito. Te voy a poner. Como me sigas haciendo eso. Te pongo calentito. Como me gusta. Cuando va con ese indumentario. Le sobra la bandana. Pero le quería poner algo. Como si fuera un karateka. De verdad. Toma. Esa es esta. Estoy probando las patadas. Porque no me acuerdo. Cuál era. Es que creo que ya no tiene la. La patada. Mishima. Pero bueno. Vino. Y le meto. Una. Hostiazo. En todo el boco. Y me dan. Un cofrecito. Y encima he ascendido. A ver que me dan. Que me dan. Que me dan. Una gafas de un Essex. Una mierdi. Pichado en un parley. Yo quiero que me toque el fantasmita. A ver si sale Lisa con el fantasmita. Que mola muchísimo. Por ejemplo. Un waran. Eeeh. En dorado. Llevo a un Nemo. Pues me gustaría llevar al Nemo y a un fantasmita. Que eso mola. Vamos. Oye. Te estás cubriendo demasiado. Penandrusca. Oh. Toma. Como me gustan esos puñetazos secos que meten. Como me gusta. Y otra de las que me gusta mucho es Lily. Lily mola un cacho. O sea. Es súper rápida. No le pida mucho más. Pero es súper rápida. Y tiene un par de. De combinaciones. Bastante buenas. Oye. ¿Me dejas? Reventarte la boca. Por favor. Pah. Me ha quedado bien y todo. ¿Eh? Ja. Tiene un par de combinaciones muy rápidas. Que te esquiva el combate. El. El golpe lineal. Y te da desde el lado. Y te rompe. Y es brutal. A ver que me han dado. Cofre de plata. Es un par de rayos. De verdad. ¿Quién quiere un par de rayos? Pero bueno. Esto es todo el cofre. Del combate de tesoro. Y te pueden salir combates especiales. Y todo. Aquí tenemos el modo. Personalizar jugador. Y personalizar personaje. En jugador. Cambiamos. Lo que sale. A la hora de luchar. ¿Vale? Por ejemplo. Yo tengo puesto Tekken 7. Porque es que. Esto me da igual. Pero vamos. Tekken 7. Mola. Lo siguiente. Yo tengo puesto. Del Pac-Man. ¿Por qué? Porque me encanta el Pac-Man. Pero por ejemplo. Hay cosas más kawaii. Más en plan. Hapo. Esto es muy retro. También. Me gusta mucho. Así. Eso por ejemplo. Quien tiene a King. Le molaría eso. Mishima Zaibatsu. Y eso. Directamente. Te quita lo de Tekken. Y te pone. Eso que es. ¿Cómo decirlo? Ahí no me sale el nombre. Esto es predeterminado. ¿Vale? Y te quita eso. Haz del puño de hierro. Ese me gustaría. ¿Ves? Ese sí me mola. Y aquí es donde se cambia. Todo. Por ejemplo. Veis aquí. Este es Xiao Yu y Alisa. Si podéis ver. ¿Vale? Y aquí. La fichita. La fichita del panel. De información del jugador. Yo tengo a este. ¿Por qué? Porque me mola muchísimo. O sea. Esto parece el Team Rocket. Con la R. Ja, ja. Así que. Nada. Esto es al gusto del jugador. Aquí tenemos. Eh. Donde sale la vida. Por ejemplo. Para Elisa. Halloween. Eso mola muchísimo. Eh. Este también. No está nada mal. A mí me gusta el de Heihachi. Porque G es el de Heihachi. Mira. Me voy a poner este. Voy a cambiar un poco. ¿Vale? Y nada. Esto es el personalizar el. Sí. Me guardo la personalización. Eh. Personalizar el jugador. Que es lo que sale en línea. O contra la máquina. O como lo ves tú. Heihachi. Y tu hood. Como se dice. Y ahora vamos a ver. Cómo se personalizan. Los. Eh. Jugadores. Mira. Por ejemplo. Lo. Tiene. Le tengo puesto esa vestimenta. Pero tiene también. Un suit. Que es. Un suit. Un traje. Que es de. Como si fuera Bruce Lee. Y mola. Pero mola. Cacho. O sea. A ver. Estilo Forest. Que esto. Quiero que me toque. Peinado del dragón. Empeinado del dragón. Es como si fuera Bruce Lee. Y. A ver. Donde hay más. Espérate que lo tengo por aquí. No. Esto no es. Barba de jefe. Nada. Nada. Camiseta. Camiseta de tigre. Metálico. Eh. Uf. Que mal rollo da eso, ¿no? Esto está bien. A ver. Jope. ¿Dónde está lo del dragón? En camisa. No encuentro ahora mismo lo del dragón, chavales. Pero te juro que lo encontré. Pues no sé. No sé, chicos. No sé dónde está. Lo siento. Bronzeador. Pues bueno. Lo puedes poner como Bruce Lee. Y mola un cacho. La verdad. Mola un cacho. Aquí tenemos a muchos. Por ejemplo, Lucky Claw. Que no lo he visto. Vamos a verlo. Como viene directamente. Ella. La monísima Lucky Claw. Que he luchado contra ella. Eso sí. Pero. Uh. Super kawaii. Disney. En azul. Sombrito de brujita. Esto era la delicia de los gamers. Pero no sé. Mola. La verdad. Me gusta. Me gusta. Pelo corto. Con la suerte. Desgreñado. A ver si tiene algo especial, ¿no? Ella. Nada. No tiene nada. Nada de nada. Esto mola. De media calavera. A ver. Este es el 2. Esta es la alternativa. Uh. Eso es muy... Estamos en Family Friendly, ¿eh? Esto no lo podemos ver. Esto no lo podemos ver. Uy. A ver. Oh. Si tengo esta. Ah. Mira. De dorado. Pues mira. Mola esa. Y de bruja de la suerte. Vale. Igualmente. Lo mismo. Todo lo mismo. Vale. Traje de sirvienta. Traje de mamá noel. Traje de lolita gótica. Anudado al cuello. Vamos. Muy... Ajá. ¿Sabéis? Ja, ja, ja. Cola de cupido. Sin cola. Pues si la salto lleva... Ah. Lleva cola. Qué bueno. Bueno. Ponenciador por si la quieres un poco más... Es que no toma el sol esta chica. No toma el sol. Vale. Y... Eso es lo que tenemos. Por ejemplo. En Kazuya. ¿Ves? Yo le tengo como... Antiguamente. Que es que mola muchísimo. Mola muchísimo. Hay que decirlo. Es que mola. Y nada, chicos. Esto es... Es todo de este juego. Lo único ya queda... La gran mola. Que es donde se pone la música. Puedes elegir si te pones... La predeterminada del Tekken 1. Del Tekken 2. Del Tekken 3. Una lista de reproducción. De que tú eliges las mejores. Yo, por ejemplo, tengo la aleatoria de todo. Que yo creo que es lo mejor y te aburres menos. Después. La galería. Aquí. Te vienen todos los vídeos que has desbloqueado. Que tienes por desbloquear. Todo. ¿Vale? Estos son los que no tengo. Que me tengo que pasar lo de los personajes. En cuanto me pasen lo de los personajes ya los tengo. Las imágenes. Esto mola. O sea, no sé si se pueden llegar a descargar. Pero molan un cojón. Por ejemplo. ¿Sabes? Pues sí, me la quiero comprar. La tienes... Y la tienes ahí. ¿Sabes? Y no sé qué se puede hacer con ella. Pero bueno. Esto mola. Y ya. Ahí. Pasamos. Tekken 7. El Tekken Tag Tournament 2. Tekken 6. Ahí. De todos. Chicos. De todos los Tekken Cabido. Y estos que son especiales. Que no voy a desbloquear. Y que tendréis que jugar vosotros. Para poder jugarlos. Así que nada. Ya son las opciones. Y la información de jugador. Que aquí es donde vienen todo lo nuestro. En combates de ellos solo ganan. Con 41 y 43 jugados. Que está bastante bien. En combates arcades. 11 de 18. Que perdí la primera vez. Porque me pusieron tibio. ¿Vale? Y después tenemos ahí. En el online. Que 2 de 4. No está mal. ¿Sabes? A mitad. Pero si tienen que ser con Waran. Porque si no me ponen el culo tibio. Ya lo sabéis. Pero bueno chicos. En definitiva. Este juego. Es. Un juegazo. Porque es un juegazo. Para todos los amantes de Tekken. De lucha. Pero. Le implementaría. Más historia. Acerca de todos los personajes. Es lo único. Le falla. Porque es que. Es un modo de historia. Tan bueno. Con los Mishima. Que incluso. No meten ni a Jin. Casi. Que es. Casi todo. Kazuya. Y. Y. Heihashi. Que. Te. Te. Falta algo. Cuando no. No ves la historia de los demás. Por ejemplo. Con lo de Gigas. No sabemos. Muy bien. El que. Que es. Quien es. Por que. Que hace lo que hace. Pues nos falta eso. Sobre todo. Con los nuevos personajes. Porque los antiguos. Los conocemos. Más o menos. Pero. Bueno. Yo. Lo único que cambiaría. Es meter más historia. Implementar. 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 Con DLCs. Con lo que sea. Vale chicos. Así que. Si os ha gustado. Ya sabéis. Suscribiros. A este canal. A. Canal oficial. Tu PS4. De la revista. Tu Playstation. Y. Nos podéis encontrar. En tuplaystation.com Yo soy. Bubiño11. Que si queréis. Os podéis. Suscribir a mi canal. Que está. Puesto. En la descripción. También. Hemos abierto. Un Twitch. De. Bubiño. Barra baja. 11. Con NH. Por favor. Y. Nada chicos. Esto. Se acaba por hoy. Mañana tendréis. Las hot news. Como siempre. Y. Seguramente. Algo de. Injustice. Me gustaría meter. He tenido problemas. Esta semana. Con la universidad. Pero bueno. Así que. Un besazo chicos. Un gran abrazo. De mi parte. Y. A friquear. De mi parte. Pego. De mi parte. De mi parte.